192 países de los cinco continentes se han dado cita en este evento mundial. La Expo Dubai 2020 se inauguró en octubre pasado con un año de retraso a causa de la pandemia. Aquí las diversas naciones presentan lo mejor de sí bajo el lema Conectando mentes, creando futuro. El foco está en las áreas de sostenibilidad, movilidad y oportunidades para todas las personas. Es la primera vez que se realiza en Medio Oriente y se extiende sobre 438 hectáreas, una verdadera ciudad construida para acoger entre 20 y 25 millones de visitantes que podrán llegar hasta el 31 de marzo. Con tecnología de punta para hacer más atractivos los pabellones de la exhibición, cada país busca sorprender con algo como el de los anfitriones, los Emiratos Árabes Unidos, que replicaron un desierto en el cual proyectan su historia y su camino al desarrollo. Pero en medio de esta aldea global, un pequeño rincón llama profundamente la atención. Es el de la Santa Sede Apostólica. Sí, el Vaticano también está presente compartiendo un mensaje de paz y fraternidad. Inspirado en la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, los visitantes conocen un poco del Estado Pontificio, pero sobre todo del mensaje universal del Evangelio que nos llama a todos a reconocernos y amarnos como hermanos. Sí, han venido tantos, tantas personas, cristianos, musulmanes y de otras religiones. Muchos me han preguntado, ¿cómo? ¿Aquí en medio del mundo musulmán está también la Santa Sede? Y yo les he dicho simplemente que aquí está la fraternidad, está la comunión entre nosotros. Los musulmanes nos han invitado acá y por eso damos gracias a Dios por esta invitación y por mostrar la fraternidad entre nosotros. La muestra interactiva permite conocer diversos sectores de la ciudad del Vaticano, de sus tesoros como la palabra de Dios, pero sobre todo de su espíritu que busca profundizar y promover el amor entre los hermanos. Por eso con esta réplica de una pintura del Yoto se hace memoria del encuentro entre San Francisco de Asís y el sultán de Egipto hace 800 años, un hecho histórico que es una de las bases del actual diálogo entre cristianos y musulmanes. Hay dos esculturas muy hermosas que hablan de la fraternidad, de la conexión entre las personas, aun cuando sean diversas. Y todos dicen, sí, es verdad, somos diferentes, pero tenemos que tender puentes para ser unidos, para estar juntos. Al centro del pabellón del Vaticano, una imagen deslumbra a todos los que la contemplan. Es una reproducción de la creación de Adán, emulando la bóveda de la Capilla Sixtina, pintada hace más de 500 años por Miguel Ángel. Así, la presencia de la Santa Sede en esta exposición universal, junto con la propuesta artística, surge como una voz profética. En medio del tráfago tecnológico y de las luces, nos recuerda que el desarrollo verdadero es aquel que permite que todos en el mundo gocemos de la misma dignidad, aquella que proviene del hecho de ser hijos de Dios y, por ende, hermanos entre nosotros. Desde el pabellón de la Santa Sede en la Expo Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, fue el reporte del padre Felipe Herrera Espaliat, Vatican News.